¿Cómo correr si mis pies siguen bailando el agua? ¿Cómo volar con el lastre que me arrastra el alma? ¿Cómo reír si en mi mueca habita la nostalgia? ¿Cómo cantar si gasté mi voz gritando al alba? ¿Cómo vivir lejos de mí? ¿Cómo existir? Me quedé en el atriz. Un día más sigue anclado el turno en mi partida. No logro avanzar y la meta sigue cuesta arriba. No da para más ni la lógica ni la aritmética para jugar. Este juego que se llama vida vuelvo al vagón. Lejos del andén se va la estación. Yo sigo en el tren, marcándome otra ruta. Desde el norte hacia mi suerte, desde el centro de la tierra. Con aires de penitente, aligerando espacios. Reinventándome la prisa, voy mirando paso a paso para no torcer la vista. Y vuelvo a mirar, otro árbol, un paisaje, un lienzo para pintar. Y yo sin pincel en mi equipaje, quisiera luchar. Pero huela musgo mi coraza, quisiera rezar. Pero nunca tuve fe en la nada. ¿Cómo vivir lejos de mí? ¿Cómo existir? Me quedé en el atril, ya no hay marcha atrás. No saqué el boleto de ida y vuelta y no hay revisor. Que me pueda abrir todas las puertas, toca saltar. Cuando me lo grite la firmeza, romper el cristal. Estoy cansado ya de tantas vueltas, vuelvo al vagón. Lejos del andén, se va la estación. Yo sigo en el tren, marcándome otra ruta. Desde el norte hasta mi suerte, desde el centro de la tierra. Con aires de penitente, aligerando espacios. Inventándome la prisa, voy mirando paso a paso. Para no torcer la vista. Y vuelvo al vagón. Contristo de pares. Enventándome la prisa. Enventándome la prisa. Y vuelvo al vagón. Enventándome la prisa. Con aires de penitente. Y vuelvo al vagón. Enventándome la prisa. Gracias.